Hola, buenos días. Vamos a reflexionar hoy con María Santísima, nuestra Madre. San Lucas, en el capítulo 1, versículo 28, nos expone lo siguiente. Llega el ángel hasta ella y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pero María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba, ¿Qué significa tal saludo? Palabra de Dios. María no buscó la experiencia de Dios, no buscó a Dios. El ángel llegó hasta ella y le va a traer una de las noticias que va a impactar la vida del ser humano. Bueno, María como mujer va a experimentar la maternidad. El ángel le dice, alégrate, llena de gracia. Nos quedamos en el punto de alégrate. Porque hoy, en la actualidad, las mujeres al experimentar la maternidad, ya muchas veces no se alegran. Y las voces que tenemos en el mundo y en la sociedad de aborto, pues hacen eco. Y hoy tenemos el, ¿cómo le podemos llamar? Holocausto, genocidio más importante de todos los tiempos. Miles, millones de niños están siendo asesinados. Ya no es una buena noticia, ya no es motivo de alegrarnos. Y hombres y mujeres hemos contribuido a esta realidad. Y el segundo punto es, llena de gracia. Alégrate, llena de gracia. Para experimentar la alegría, la felicidad, es necesario pedírselo a Dios como don, como favor. Pedirle a Dios que nos ayude a experimentar los dones para poder ser felices. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo hacerle? Si de pronto nos amargamos la vida. Había un sacerdote que entraba a la capilla. Se arrodillaba ante el Santísimo y le decía, Señor, ayúdame. Mándame la paciencia, la tolerancia, la comprensión, la humildad. Pero sobre todo, la paz con los demás. Y cuando nuestro sacerdote ya estaba casi en el tercer cielo, entraba el sacristán con la escoba y empezaba a barrer. Pues ya se imaginarán cómo se ponía el sacerdote. Se enojaba, se levantaba y casi a patadas sacaba a este pobre hombre. Y así sucedía cada vez que este sacerdote pretendía lograr el favor de Dios. Eso pasaba. Se enojaba y casi lo corría a patadas. Así que un día entró ya fastidiado, molesto, el padre. Y le dice a Dios, bueno, Señor, ¿me vas a escuchar o no? Siempre que entro aquí, te pido paz, humildad, sencillez. Pero sobre todo la paz con los demás. ¿Por qué no me la concedes? Y que Dios le responde y le dice, precisamente, mijo, ya te los di. Los recibiste en el bautismo y en plenitud en la confirmación. Es más, te mando todos los días que vienes de aquí al sacristán. ¿Y sabes para qué? Para que practiques, para que pongas en práctica estos dones que tanto me pides. Se queda el padrecito sorprendido, ¿verdad? Eso es pedir el favor de Dios. Cuando tú y yo pedimos la paz, es porque en nuestra familia o en nosotros mismos hay guerra. Cuando pedimos humildad, es porque somos soberbios. Cuando pedimos el don de Dios o el favor de Dios, los carismas son para edificarnos, para edificar al hermano, para experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Y voy a poner un ejemplo para terminar esta reflexión del Papa Benedicto que dice, Dios es amor. Pensemos, por ejemplo, en la Beata Teresa de Calcuta. Han adquirido su capacidad de amar al prójimo de manera siempre renovada gracias a su encuentro con el Señor Eucarístico y viceversa. Este encuentro ha adquirido realismo y profundidad precisamente en su servicio a los demás. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables. Son un único mandamiento. Por ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Así pues, no se trata ya de un mandamiento externo que nos impone lo imposible, sino de una experiencia de amor nacida desde adentro. Un amor que por su propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a otros. El amor crece a través del amor. El amor es divino porque proviene de Dios y a Dios nos une. Y mediante este proceso unificador nos transforma en un nosotros que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa. Hasta que al final Dios sea todo para todos. Pues bien, que esta reflexión nos ayude a caminar en el amor. El don por excelencia que María dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. Que Dios los bendiga y nos estamos comunicando por este medio.